Hola gente como están? Bienvenidos una vez a un nuevo video del canal, mi nombre es Conan y hoy les voy a enseñar como es un toque en El Salvador Para los que no sepan, un toque es un mini concierto de unas bandas que se hacen aquí Entonces hoy vamos a ver una banda aquí en el Paseo del Carmen que va a tocar, donde toca mi primo Y vamos a grabar la experiencia y todo para que ustedes vean como es esto No voy a poner música porque ellos están haciendo un tributo a alguien, entonces no tienen su propia música y todavía no Y por eso están haciendo eso, entonces ojalá les guste y díganme que piensan al final ¡Suscríbete al canal! Ok gente y ahorita se escucha la gran bulla, voy a acercarme un poquito más para allá Me estoy tomando una cervecita, me disculpan ¿Y qué les parece mi gorra? ¿Qué dice? Díganmelo, escríbanme en los comentarios qué es lo que dice en mi gorra Y por si no sabían la banda se llama Timers y están haciendo un homenaje a Muse, The Strokes y Arctic Monkeys Entonces la música que se están haciendo ahí es la de estos artistas y no vamos a poder poner la música de ellos porque me va a pegar el copyright Y ajá, entonces díganme qué les está pareciendo y díganme qué les parece esa gorra Me la prestó mi amigo, el de las pizzas Por si no saben qué video es el de las pizzas pues pueden verlo aquí Y ahí estamos, sigan viendo y disfrutando este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!